Están viendo a Romeo Santos con el Grupo Aventura que dio inicio a su gira inmortal por Estados Unidos, nada menos que en Los Ángeles. Y allí le rindieron honor al querido Kobe Bryant. Romeo llevó la camiseta del baloncelista y pidió que Dios lo tenga a él y a su hijita y a las demás víctimas en su gloria. Y bueno, hablando de Kobe Bryant, hoy se confirmó que el homenaje póstumo a la gran estrella del baloncesto será el 24 de febrero en el Staples Center de Los Ángeles. Y en medio de todo esto le hicieron un emotivo homenaje a su hijita Gigi en la escuela a la que ella asistía y sacará lágrimas a algunos porque ciertamente fue conmovedor, Ronel. Así es, yo creo que no hubo una sola persona que no viera esto y que no se conmoviera y sintiera el dolor de Vanessa. Y muy pocas veces hemos visto a ella usar sus redes para de alguna manera u otra ventilar su dolor y tristeza recordando a su esposo Kobe Bryant y anoche a su hija después de que le rindieran un emotivo homenaje. Ayer, Vanessa Bryant compartió en las redes sociales la ceremonia privada que se llevó a cabo en la escuela de su hija Gianna, donde retiraron la camiseta de su equipo de baloncesto con el número 2. Su mamá acompañó la imagen con este texto. Mi Gigi, te amo, te extraño. Nos has enseñado a todos que ningún acto de bondad es demasiado pequeño. Mamá está tranquila y siempre estará tan orgullosa de ti, mamacita. Otro de los momentos más emotivos que compartió Vanessa fue cuando algunas de las compañeras de clase de Gianna cantaron la canción del grupo Maroon 5, Memories, en su honor. Los maestros también compartieron recuerdos de la estudiante de octavo grado durante la ceremonia. Se podían escuchar los sollozos de los presentes en el homenaje al recordar anécdotas de Gianna. Gianna Bryant, la mayoría de nuestra escuela, Gigi. Su entrenador de baloncesto con los ojos llorosos y parado junto a las compañeras de equipo de la adolescente, dijo lo siguiente. Gianna era un guerrero que dio 110% cada vez que se quedó en el cuadro. En mis 20 años de entrenamiento de básquetbol, Gigi fue uno de los más fuertes competidores que nunca he visto. El dolor y la emoción invadieron el auditorio. En otra publicación, Vanessa enfatizó el dolor que causa la ausencia de su pequeña Gigi, como cariñosamente la llamaba. Mi Gianna, Dios, te extraño. He sido muy afortunada de haber despertado para ver tu hermoso rostro y tu increíble sonrisa durante 13 años. Se espera que el día 24 de febrero se les rinda un homenaje público a Kobe y a Gigi, aunque aún no se han confirmado los detalles. Pues como dijimos, ya sabemos que es en el Staples Center, pero lo que no sabemos es quién va a cantar, si la familia va a estar presente o no y quiénes de sus amigos famosos, colegas y atletas vayan a asistir a este homenaje para rendirle tributo a Kobe Bryant y a Gigi. Sin duda, allí estaremos para documentarlo todo. Y mientras tanto sabemos que en Italia también lo están recordando. Allí lo adoran porque es el primer equipo en Italia de baloncesto para el que jugó su papá en los años 80, que lo recordaron en una emotiva ceremonia. Vamos a verlo porque primero elevaron la camiseta de Kobe sobre la cancha y luego proyectaron un video de su carrera con los Lakers. Todos los fans tenían camisetas y pancartas de Kobe, incluyendo una que decía, comenzaste jugando aquí y de adulto nos hiciste soñar. Nuestros colores están contigo en el cielo. Bueno, qué dúo dinámico Osuna y David Ortiz Big Papi. Ellos dos fueron los encargados del lanzamiento de honor del partido entre Puerto Rico y República Dominicana en la serie del Caribe que se celebró anoche en San Juan. Fue un partido muy emocionante. El público hundió las banderas de estos dos países hermanos. Al final, el equipo dominicano de los Toros del Este venció a los cangrejeros de Santurce y esta noche se enfrentarán nuevamente en semifinales. Ya se encuentran en California los 200 pasajeros que fueron evacuados de Wuhan, China, donde hay millones en cuarentena por la epidemia de coronavirus. Ellos sienten que fueron...